La vida es demasiado corta para tener la misma Hay un lugar donde siempre hay fuego Todas las ambientes se disculpen en ruedas Hay un lugar donde siempre hay frenos Aquello siempre vive con tus deseos La vida es demasiado corta para tener la misma Hay un lugar donde siempre hay frenos Mira por el cerebro que lo tienes roto Hay una crisis que rompe mis esquemas Es una bomba metida en mi cabeza Hay un lugar donde matas sueños Muchos recambianos y demasiados cuentos Hay que ser grandes y mentiras como templos Hay la máquina, rompe los espejos La vida es demasiado corta para tener la misma Hay un lugar donde siempre hay frenos Mira por el cerebro que lo tienes roto Hay otra crisis que rompe mis esquemas Es una bomba metida en mi cabeza La vida es más calivera La vida es demasiado corta para tener la misma ¡Gracias!